Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final encuentra una plataforma con la que puedas trabajar, yo también me confieso y bueno, también tiene su propio Star Team, es consultor de marketing y seguro que vamos a aprender muchísimo de temas hoy esta tarde con Carlos. Un fuerte aplauso. Bueno, evidentemente la idea no es salir de aquí diciendo, vale, pues ya tengo el tema, ya Carlos me ha dicho que este tema tengo que utilizar. No, esta no es la idea. La idea es ir viendo un poquito qué es lo que hay y a partir de ahí cada uno que tenga ciertas guías para poder empezar. Entonces, bueno, yo no sé, porque no veo, bueno, sí, veo por aquí gente un poquito ya con callo, un poquito mayor, que sí, pero supongo que no habrá aquí mucha gente que recuerde lo que era internet hace 15 años, ¿no? O sea, hace 15 años pues lo que teníamos, en fin, era, esto empieza ya, vale, empieza, por fin. Hace 15 años lo que teníamos en internet eran software propietarios para hacer sitios web, ¿no? Algunos recordaréis FrontPage, FrontPage, lo recordaréis, ¿verdad? Que metía una cantidad de mierda de código HTML que era un asco, ¿vale? Yo en aquella época trabajaba en Microsoft, lo reconozco, yo estaba allí. En Microsoft no hacíamos las webs internas, no las hacíamos con FrontPage, las hacíamos con el Notepad. Y había un logo que ponía Powered by Notepad, ¿vale? También había Flash, también algunos recordaréis eso del Flash, ¿no? Que los que seáis más de iPhone no, porque el iPhone como no admite Flash, pues no tenemos, no tenemos Flash, ¿no? Entonces, hace años hacía eso con sobre el propietario y con cosas que decías, joder, me vale pelas, o sea, no es, no me va a valer para nuevos dispositivos, etc. Y en aquel momento, pues bueno, unos señores por ahí se inventaron todo este tema en 2004 del software libre, apareció la primera versión de WordPress, se llamaba Miles. Miles no tenía, en un primer momento, no tenía un theme, no había nada. O sea, tú montabas la primera versión y te tenías que empezar a buscar la vida, tú también lo habrás currado, ¿no? Luego ya con la 2.0 aparecieron dos plantillas, pero no estaban dentro de WordPress. Tenías que descargártelas aparte, ¿de acuerdo? Y bueno, podías trabajar. Y hasta la versión 3.0 que apareció el primer vez que fue el primero, que fue Twenicin, no hubo un tema como lo entendemos ahora, ¿no? Eso es lo que había, pues bueno, la gente más mayor sabe de qué va, ¿no? Bueno, esto sigue creciendo, ahí le faltan bloques. Supongo que están en la versión 2.0 los bloques, ¿no? Esto sigue creciendo, sigue habiendo cosas, ¿no? Se siguen haciendo temas y de repente ahora nos vamos a esto, ¿no? A Divi, a Genesys, a Zimfores, a ciertas cosas, además mandan a qué puede haber por ahí, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ir viendo. Vale, antes de empezar, dos advertencias acerca de lo que es un themes y de qué cosas se deberían y no se deberían de hacer. ¿De acuerdo? Nunca ponerle, por favor, funcionalidad. Un Zim no debería de llevar, ¿no? Antes estaba viendo la charla de Custom Post Type, ¿no? Y se hablaba de Custom Post Type, que si plugin, que si no sé qué. Un Zim no debería de llevar un Custom Post Type o una funcionalidad que no sea de un Zim. ¿Por qué? Porque en un Zim lo que vamos a meter es diseño, vamos a meter colores, vamos a meter maquetación, pero no funcionalidad. ¿Y por qué? Porque mañana cambiamos de Zim y todo lo que teníamos, por ejemplo, en un Custom Post Type de, yo que sé, de librerías o de lo que sea, lo hemos perdido. A ver, no se ha evaporado, pero lo hemos perdido. Tenemos que coger, recuperarlo, en fin, hacer una cantidad de cosas. Entonces, intentar huir, por favor, intentar mirarlo y huir. Y la otra, que eso luego al final también hablaré justo en el cierre, no deberíamos, ¿vale? En un Zim comercial, en un Zim que compremos, si es un Zim que hacemos nosotros, ya es otra historia. No deberíamos de tocar los archivos del Zim. Por lo mismo, porque cuando actualicemos todo lo que hayamos modificado, de repente decimos, no, es que el CSS este lo voy a cambiar, lo voy a poner con verde, amarillo y con el texto en un tamaño o en otro, ¿vale? De repente actualizamos el Zim porque viene una versión nueva y todo eso se fue a la mierda. Entonces, no deberíamos de tocar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y si algún día nos ocurre que todo lo que teníamos lo hemos perdido, que sepamos que ha sido por eso. Veremos cómo podemos solucionarlo. Entonces, una vez que eso nos surge la duda, ¿vale? Estamos con esto, ¿qué hay? ¿Qué tenemos ahora mismo en el ecosistema? Es un poco como Kylo, pues viendo la imagen, vamos, de la máscara del padre. ¿Qué mala? Bueno, pues tenemos, yo más o menos he un poco resumido en seis tipos de temas. Los starters, que son los más simples. Esto va del más simple a quizás lo más complejo. Bueno, y luego hay un addon. Los starters theme, que veremos qué es lo que son. Los theme normales, yo decía dos mil y pico, me has dicho cinco mil o seis mil themes ahora mismo en el repositorio de webpress.org, gratis, sin funcionalidades. Los temas premium, no se los cabrán, muchos, son de pago, tienen funcionalidades, tienen cosas, hablaremos también un poco de ellos. Los temas padre y los temas hijo, que van a ir un poco relacionados, lo hablaremos. Y luego, pues bueno, está, perdón, está theme forest aquí, los temas premium aquí y arriba, arriba serían los frameworks, que luego hablaremos también de ellos. Starter, ¿qué es un starter theme? Es un tema para empezar a desarrollar. Os he puesto, vale, os he puesto por aquí más o menos tres ejemplos, underscore, components, los child de genesis, salvo, no, no hay nadie de por aquí de así, no, vale. La mayoría de los child de genesis son temas que sirven para desarrollar, para empezar a hacer nuestro tema particular, lo que queramos hacer nosotros con nuestro tema, vale. No son temas que podamos utilizar de forma comercial, es decir, underscore lo que lleva es un CSS basiquísimo, vale, que no nos sirve para casi nada, pero nos puede servir para que nosotros nos creemos lo que sería nuestro tema o nuestra plataforma para luego poder llegar a clientes. Los theme normales, que era donde decían que yo había puesto 2.000 y efectivamente hay 6.000 en el repositorio, 2.000 y pico son los theme recomendados, pues son los que conocemos de toda la vida y que están en WordPress.org, es como pues eso, es la tropa, vale, son los stone troopers de WordPress. Esto, estoy yo fallando un poco, vale. Un parenting, ¿qué es un parenting? Sería un tema, aunque suene extraño, al cual le haces un hijo, al cual le haces un child, es decir, es un tema que nosotros montamos en nuestra web, que podemos actualizar, pero que no vamos a modificar, vale, porque va a ser el desarrollador el que nos lo modifique. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tendremos, perdón, tendremos lo que es el child, vale, el tema hijo que depende del padre y ahí es donde haremos todas las modificaciones. Le cambiaremos los CSS, le haremos todas las cosas que necesitemos para personalizar y para tunear nuestra web. ¿Que hay un cambio, una actualización de seguridad, cualquier cosa? Se hace en el parent, la hace el parent, no la hace el child, el child está ahí y es nuestro, ¿de acuerdo? Como digo aquí, hereda un poquito las funcionalidades del padre y añade sus propios estilos y la propia funcionalidad adicional que le queramos hacer, es decir, para cambiar una cosa en un CSS, no lo hacemos en el CSS del tema que tenemos, lo haremos en el child. Y luego, pues bueno, están los frameworks, aquí también he intentado un poquito jugar con, vamos a poner cuatro, pueden ser como veis del lado luminoso, del lado oscuro, como deseéis, está Genesis, está Storefront, Thematic, Allianzhip y muchos más, ¿vale? Hay muchos más, muchos más frameworks. Los frameworks digamos que es un juego sobre lo que sería el binomio parent child, es decir, Genesis, lo que es Genesis es el parent y luego hay cantidad de temas hijo que instalamos y para instalarlo necesitamos a Genesis, si no, no podemos instalarlo. Así que intentamos instalar un hijo de cualquier este, nos va a decir, no, no, no tienes el parent, no tienes Genesis en este caso o no tienes Storefront, no puedes instalarlo, ¿de acuerdo? Como comenta aquí, siempre dos hay, es como un Lordship y su aprendiz, siempre dos tiene que haber, no puede haber solo uno. Un poco lo que os comentaba hace un momentito. Y bueno, este es un nuevo concepto que vimos en Barcelona, no sé, ¿quién fue a Barcelona? ¿Solo tú? Vale, esto, 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 esto fue, bueno, es un nuevo concepto que estuve hablando de una charla, os la recomiendo, ¿vale? Luego, luego os dejo un enlace y en WordPress TV si no mirarla, que una charla que yo, Darío Balbotín, sí, es que siempre, siempre es el jaleo de Darío, de Darío, en el que, digamos que él hablaba de una plataforma en la cual incluías todo, incluías WordPress, incluías los, el parent, incluías el child, incluías los plugin y lo tenías más o menos eso preparado, eso si tenéis clientes, claro, lo tenías todo preparado para, para desplegarlo en función del cliente que fuera, ibas colocando las piezas como si fuera un Lego, ibas colocando, la verdad que, que un concepto súper interesante, os recomiendo esa charla, luego, luego hablaré cuándo yo utilizaría o en qué, o en qué escenario se debería, a lo mejor, de llegar aquí. Y luego están, pues como comentábamos, los, los Sims Premium, ¿vale? Las tiendas en las que pagas por un tema que tiene funcionalidad, ve a ese Divi, ¿de acuerdo? No voy a entrar en si es mejor o peor, yo tengo mi opinión, pero es mi opinión, ¿vale? Lo que sí, ayer lo estaba comentando con, con Rocío, ¿de acuerdo? Pues hablando de la charla, me dijo, sería bueno que resaltaras una, una cosa, y es que si vais a un Sim Premium, yo no lo recomiendo, pero que esto no salga de aquí, a, que sea GPL, ¿de acuerdo? Hablábamos, Rocío y yo, me comentaba, oye, es que, hasta hace un par de años, la más famosa de las tiendas de Sims que, que todo el mundo conocemos y que nadie va a nombrar aquí, a, pues, los Sims no eran GPL, y esto de GPL no significa que Gribus petaló, ¿de acuerdo? Esto de GPL, si se, joder, significa General Public License, es decir, que el software es libre, que yo puedo comprar un, un plugin, yo puedo comprar un Sim, puedo, y puedo luego llegar a, a Jaime, y decirle, toma, te lo doy, y Jaime lo puede seguir instalando las veces que quiere, igual que yo. Entonces, sí que, sí que mirar eso, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis a una, a una tienda, aseguraros que sea Sinforex, más que nada porque, es que es el espíritu de Wordpress, ¿vale? Que todo tú lo, que sea GPL. Ah, vale, perdón, efectivamente, sí, sí, es el subconsciente, me ha, me ha fallado, vale, que sea, que sea GPL, ¿de acuerdo? Intentarlo, mirarlo, oye, si no lo queréis, vale, pero, por favor. Vale, de los temas con Builder no voy a hablar, lo siento, o sea, podéis utilizarlos, pero en fin, con cuidado, y además está ya Genesis, llega ya Genesis con sus bloques, que va a arrasar con todo, ¿verdad? Y Gutenberg también. Perdón, estoy, perdonad, estoy un poco descentrado. Entonces, vamos un poco a, una vez introducido, vale, ¿y qué tema? O sea, y ahora, después de que me has contado todo esto, que se hace tanta historia, Carlos, ¿qué hago? Me voy por Gutenberg, me voy por Genesis, me voy por Sinforex, ¿por dónde narices me voy? Vale, lo he intentado hacer un poco en plan niveles, ¿de acuerdo? Si lo que dices, oye, mira, yo de esta historia de desarrollo, códex, librerías, picar código, toda esa historia pasa, si yo quiero escribir, o sea, yo soy un blogger y no esto, bueno, pues coger el theme que más se os adapte, que mejor os vaya, ¿de acuerdo? O viene en web.org o viene en temas premium, aquí os he puesto una web, ¿vale? En la cual podéis ver tiendas premium, ¿no? Porque no solamente existe la innombrable, existen más. Entonces, bueno, pues, escoger uno, trabajar un poquito con él y vale. Yo sí que os recomendaría, aunque estéis en este nivel de, yo solamente voy a escribir, que paséis al siguiente, al nivel de joven para web. Es decir, mínimo, vale, compro un tema, cojo un tema de wordpress.org, haceros un child, ¿de acuerdo? Hacerlo, como mínimo. Y en ese child modificar lo que queréis modificar, porque no va a haber una plantilla o un tema que se adapte al 100% a lo que vosotros queréis. No lo va a haber. Por colores, por estilos, por lo que sea. Entonces, bueno, pues todo lo que tengáis que modificar lo modificáis en un child, ¿vale? Eso ya os digo como mínimo. Disculpad. Vale, os va la marcha, empecéis a aprender, empecéis a hacer cosas, os pica el gusanillo, queréis tocar código. Bueno, pues, iros a un framework, la verdad. O sea, ya no tan solo porque sea mejor o peor, o lo que sea, sino porque os va un poco obligando. A mí me pasó. O sea, yo el salto, en serio, ya lo comentaba en la introducción, yo tenía bala en un blog de los que utilizaba antes. Y de repente descubrí Genesis. Y lo estoy mirando y dije, ah, me gusta. Pero además me gusta, aparte de por otras cosas, porque me va a obligar a aprender código. Poco a poco, tampoco voy a ser el programador, ni lo soy. Pero me va a obligar a aprender código, a tocar cositas, a saber lo que es un hook. Entonces, tirad, Genesis, Storefront, el que sea. Pero si os va un poquito la marcha, os digo, y si vais a tener clientes, evidentemente, entrar por ahí. Bueno, que ya sois un lordship, ¿no? Ya habéis llegado a unos niveles de la leche. Bueno, pues cogeros un starter, o sobre un child de un framework, pues crearos vuestro propio starter, y a partir de ahí, cada vez que vayáis a un cliente, sobre ese starter que vosotros tenéis, sobre ese tema inicial, ese esqueleto que vosotros tenéis, crear lo que es la web de ese cliente. Bueno, ahí ya es un poquito un nivel más avanzado. Bueno, y ya un poco, pues si sois nivel emperador, ¿de acuerdo? Es lo que os comentaba hace un momentito, pues bueno, podéis ver el tema framework. Yo aquí ya os dejo, me pareció, no sé si tú estuviste en la charla, esa charla me pareció genial, ¿no? La tenéis en WordPress TV, Speaker Darío Balbotín, la WordCamp de Barcelona, pues tenéis su charla. Muy buena. Creo que, ah, no, me faltaba, perdón, la última adventencia, la había dicho al principio, la vuelvo a repetir. Por favor, nunca, pero nunca, nunca de los camases pongáis funcionalidades en el Function PHP, o en el Header PHP, o cualquier cosa de esas. Haceros un plugin externo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada vez que alguien dice, el código de analitis, mételo en el Header PHP, lo dice, lo escribe o lo hace, un simpático e-book se pasa al lado oscuro de la fuerza. O algo peor todavía que todo eso. Y diréis, ¿hay algo peor que un e-book? Sí, sí, hay algo peor. Que JJ Abrams decida traernos a este personaje en su nueva trilogía. Por favor, no, no lo podemos soportar más en ninguna de las otras. Nada más, que la fuerza sea con vosotros. Y a partir de ahora ya, preguntas. ¿Se hay alguna pregunta para Carlos? No, a este no, ¿eh? A este no le dejamos. A este no lo dejamos. ¿Cuántas preguntas se me permiten? Bueno, esta es cero. Esta me la ha pedido un amigo mío que te la haga directamente. ¿Qué pasa con la GPL y con Genesis? Perdona, que me estaba un poquito lindo. ¿En qué sentido? Últimamente, bueno, en el título de la ponencia estás hablando de, perdón, exactamente el título es Divi, Genesis, ¿vale? Zinfores, nos has dicho que Zinfores tal, Divi que te guarda tu opinión y tú usas Genesis. Genesis parece ser que tiene una controversia últimamente, ¿no? Sobre el tema de la... Desconozco ahora mismo la controversia. Yo las versiones de Genesis que tengo y de los Childs. Sí. Son GPL 100%. No sé si la 2.7, la verdad. Ahí me he perdido. Y, vamos, yo he estado repartiendo Genesis por ahí. Ahí estoy siniestro y Childs igual. O sea, no sé, no sé. Quizás haya habido ahora cambios, pues si no es GPL habrá un problema. Muy bien. Evidentemente. Ese es el problema. Parece ser que va por ahí. Supongo que tendrá que ver con la compra que han hecho, que ha sido una empresa de hosting que la ha comprado y posiblemente por ahí se han intentado cambiar. No creo que lleguen. Y si no, pues ahí hacemos un fork. Muy bien. Luego veo que, aparte de la charla de Darío, falta un nivel... Yo no soy tan friki de Star Wars. Fíjate que lo mío también es... Pero parece que yo soy más de la Guerra de las Galaxias. Como tú dices, yo soy más viejo. Yo soy más de la Guerra de las Galaxias. Claro, es lo que tienes. Pero creo que falta algo también, ¿no? Entre todos esos temas no te falta el tema desde cero. Quiero decir, lo que conocemos nosotros como un tema desde cero absoluto. Sí. Lo que pasa es que hay alguien que haga un tema desde cero absoluto. Nosotros. ¿Vosotros? Joder. Señores, un aplauso. Sí. A ver. Yo creo... Vale. No se me daba, ¿no? Cada uno de los temas que llevamos haciendo desde hace por lo menos 10 años es desde cero. Partís desde un ojo en blanco. Lo normal, o la mayoría, yo con todo el mundo me he contado, tú eres un bicho raro. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es empezar desde un starter o desde algo, desde una app, aunque sea, fíjate, un starter que te hayas creado tú. Sí, no, lo probamos una vez, pero ¿sabes cuál es el problema que encontramos? O la solución o el beneficio que encontramos es hacerlo de nuevo de cero. Que resolvíamos problemas que no habíamos detectado antes. O sea, si utilizas siempre ese tema y no tienes ahí, posiblemente vayas evolucionando a lo largo de los años, pero no evolucione ese framework, ese... Ajá. Y entonces se queda obsoleto. De otra forma, cada vez que creamos un tema, podemos añadirle las últimas tecnologías de cada momento. Tanto en CSS como HTML, como nuevas etiquetas que hayan podido salir de WordPress, mil funcionalidades. Vale, me ha faltado entonces el nivel milicloriano. Los miliclorianos eran los bichitos que, digamos, coñan toda la galaxia y daban la puerta. Porque nos metimos dentro de las orejas. Los que se meten dentro de las orejas y todo eso. Efectivamente, me ha faltado ese nivel. A la próxima tendré el nivel milicloriano. Realmente es sencillo hacerlo. Sí, sí. Me parece más complicado de lo que parece, pero realmente una vez te pones... Es metodología. Un tema lo puedes hacer en tres tardes, ¿vale? No es problema. No, no, te creo, te creo. Sí, realmente es algo bonito. Un día nos podríamos dar una charlita sobre eso. Nivel milicloriano. Muchas gracias. Gracias. Oye, el resto también podéis hacer preguntas, ¿eh? No os dejéis a estos que hagan preguntas solo. Por favor, que van a machacar. Ya sabes que somos la WordPress mafia. Ya, ya. Gracias, Carlos, por tu charla. Como siempre, muy buena. Quería preguntarte, tú ya sabes que a mí me va la marcha, que yo le doy a todo. Yo he utilizado tanto Genesis como Divi y tal. ¿Qué opinas el uso, o sea, la elección a la hora de elegir, por ejemplo, un builder como Divi o elegir un framework como Genesis cara al cliente? Cuando a ti se te presentan clientes que no tienen ni idea de WordPress, no tienen ni idea de código, yo como tú somos muy pro Genesis, pero ¿no crees mejor a lo mejor facilitarle la vida al cliente utilizando un tema como Divi, que tiene un builder, enseñándole Gutenberg ahora, más que utilizar un Genesis? Bueno, si fuera Gutenberg tendría que tirar de José Ángel. A ver, a mí me gusta, o sea, me gusta. Yo he llegado a la conclusión y lo que utilizo la mayoría de las, no siempre, ¿vale? Tengo clientes que no, pero utilizo Genesis porque para mí es más cómodo, lo comentaba el otro día, crear una página a través de código que crearla a través de un builder. A mí Divi con las 800.000 funcionalidades y configuraciones que tiene me vuelve loco y tardo mucho más tiempo, ¿vale? Eso por un lado. De cara al cliente, ¿qué es lo que hago? Pues dependiendo de lo que vaya a hacer el cliente y dependiendo del proyecto, y hasta que salga Gutenberg y Gutenberg este de otra manera, voy adaptando el frontend a lo que va a hacer el cliente. Si es un cliente que tiene que meter contenido o hacer cosas, yo adapto ese frontend para que al cliente no le resulte complicado poner ese contenido. Hace poco, programando con ACF, con cantidad de cosas. Hace poco he tenido un cliente, ¿de acuerdo? Es una escuela de cocina, se lo hice con Genesis, con un child, todo preparado, y de repente en lo que era la ficha de producto, tenía su foto, su precio, y abajo, sabes que era un WooCommerce, WooCommerce tiene pestañas. Entonces, pues WooCommerce te da una o dos pestañas, las valoraciones y la descripción del producto, creo, nada más. Ella necesitaba más contenido, tiene más contenido en pestañas que hice, le creé con ACF y demás, pues para que ya pudiera meter ese contenido. Y luego en el backend, lo que le hice fue darle un estilo muy similar, o sea, pestañas, ¿de acuerdo? Y en el mismo orden que le iba a aparecer en el frontend, para que ella no le resultara, o sea, ella pudiera meter el contenido sin ningún problema. O sea, adaptaba, en este caso, como con WooCommerce era más sencillo, será mejor, pero adaptaba ese backend a lo que a ella le resultara fácil. Otros proyectos que era yo la única persona que tocaba la web, pues directamente metía código de huella. En cuanto a Divi, no es que esté en contra ni que no me guste Divi. El problema que veo, o que me guste o no me guste Zinfores, a pesar de las funcionalidades, el problema que veo son dos. Uno, la gente que llega y se pone en clientes a montar webs, y como hoy es un restaurante busco temas para restaurantes, y como mañana es una clínica dental, temas para clínica dental, ¿vale? Eso es un error. Y en el caso de Divi, que mucha gente lo que hace no es realmente, no es, o sea, lo que habla, la polémica de los developer y developer, ¿de acuerdo? Un developer no es alguien que usa Divi, o que lo mete en un cliente. Un developer es alguien que va, venga, yo cojo, empiezo a mover bloques, como si fuera un Lego esto, y te monto la web y te cobro un pastón. Y luego no tengo ni idea, y entonces me pasa como el lunes, que tengo que hablar con un cliente que no sé qué problema tiene con un avada, que el tío que se lo ha hecho es incapaz de hacerlo. Ese es un developer para mí. Un tío que coge, por ejemplo, Divi, avada, lo que sea, se lo estudia de arriba abajo, sabe qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que sobra, esto en este proyecto se lo puedo quitar porque no lo va a servir nunca, no lo va a utilizar nunca, pues es un tío que dices, oye, perfecto, sabes dónde te estás moviendo. ¿Vale? Para mí, el problema, te digo, son los que cogen y dices, eso es, te monto la web por mil euros o por dos mil euros, y ¿qué hago? Coloca aquí un bloque, coloca aquí otro, algo no sé qué, algo no sé, bloques no, perdón, módulos de Divi o módulos del builder que sea, pla, 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 y de repente, o gente que te encuentras que te utiliza el builder para todo, yo tengo una, no la he conseguido a esa chica convencer todavía, tiene Divi, va muy bien, va muy rápido, eso lo hemos tuneado, pero no, pero le dices, utiliza Divi para lo que tiene que ser, que es para las páginas, no, yo también lo utilizo para los posts. Tía, no, no lo utilices, sí, sí, porque es que me gusta mucho, ya, ya, pero no, ya, pero me gusta mucho. No sé qué pasará con tu amigo, el alemán. El Wuti. El Wuti, sí, con el Wuti. Gracias. Pero bueno. Hola, mi nombre es Francisco. Bueno, yo uso Divi. Para mí es muy importante, soy diseñador, pero prefiero, a base de hacerle mucha hora, mucha hora, me gusta mucho WordPress, trabajo Divi, pero pienso que hoy día el diseñador no solo se tiene que enfocar en hacer una buena web, que tiene que sobrar tiempo, y por eso para mí usar Divi es mucho mejor, porque Divi lo que hace es que te ahorra tiempo al diseñador, de largo tiempo, para echar un rato en aprender marketing, porque el empresario, y el empresario que yo también tengo, él quiere que le dé una página muy bonita, pero él quiere que le diga, ¿cómo va a vender esta página? El internet es muy grande, estoy perdido, ¿cómo va a vender esta página? Entonces, el diseñador tiene que cambiar un poquito el chip. Echarle un tiempo en diseñar, pero Divi le va a facilitar la labor, pero aprender, que son los autorespondes, que son las páginas de aterrizaje, cómo hacer publicidad en Facebook, y eso es lo que también hay que transmitirle un poquito al cliente, porque el cliente lo que quiere, en definitiva, es vender, es vender sus productos y sus servicios. Y aparte de eso, añado que el diseñador también le tendría que dar un poquito de formación al cliente, de manera que alguien, la empresa, pueda, a través de Divi o a través de algo fácil, hacer incluso, ser un poquito de diseñador, y enfocarse más en gestionarle todo para que pueda vender, porque es lo que quiere que tú le enseñes cómo va a vender, y en el momento en que vendas, que tú le hagas, que tú le hagas ver que has vendido el primer producto, él no te va a dejar ni con agua ardiente, él va a querer estar contigo 100%. Entonces yo creo que Divi aligera mucho, ayuda mucho al diseñador para tener tiempo para aprender marketing, cómo vender por internet, que creo que hay algo que aquí todavía no hemos hablado, y es muy importante bajo mi punto de vista. A ver... Está en todo lo que la configuración que tiene, que a mí me parece una locura. Esta clienta que te digo de Divi en un momento quería montar una landing para una feria que tenía, una landing que era un formulario básicamente, en el cual los correos lo recogía, y quería enviar un libro, el clásico lead magnet del libro. Estaba en Divi, y está en Divi la web. Vale, me puse a mirar y dije, bueno, a ver, la landing se la creo, eso no es problema. Ahora, tengo que meter un CTA en el menú, que sea el último elemento del menú, y tal, y digo, mira, ya simplemente el ponerme a buscar, pero por desconocimiento mío, o sea, porque no me... No, no, eso digo, el ponerme a ver cómo analices hago esto con Divi, me va a llevar más tiempo, que directamente, pues, lo que hice, crear un child de Divi, meterle una clase al último elemento del menú, y decirle, el último elemento del menú, quiero que tenga un fondo azul, un texto blanco, y los bordes redondeados. Y eso tardé media hora. En Divi a lo mejor hubiera tardado menos o tal, pero tenía que irlo buscando, entonces dije, no, o sea, no voy a entrar. Yo no, vamos, hace tiempo que sí que era de, no, Divi, el diablo, no sé qué, no, no, está bien. Pero está bien lo que comentaba antes, lo que comentaba antes cuando me preguntó Jaime, si tú quieres hacer algo con Divi o con cualquier CIM, me dan lo mismo el que sea, hazlo con ese, no andes saltando de temas para fontanería o temas para casas de juegos, no. Cógete uno de arriba a abajo, te lo sabes, sabes lo que puede, sabes lo que no puede, y sabes cómo tienes que hacer para que haga lo que no puede. ¿Qué es Divi? Perfecto. No, no te digo que no, pero uno, porque si no, locura. Y yo creo que andamos ya fuera de tiempo o como andamos, no sé. Si me permites, te voy a robar un poquito de este tiempo y al compañero te voy a dar un consejo, simplemente, ¿de acuerdo? Es importante, perdón, es que no te veo, es importante que te especialices, ¿de acuerdo? Lo que has comentado, en los años 90 estaba bien, se le llamaba buen máster aquello, y hacíamos de todo, pero es muy importante que te especialices, y a ti te gusta Divi, es decir, yo... No, el buen máster lo hacía de todo, lo hacíamos todo, absolutamente todo, hasta vendíamos, movíamos... Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en el mundillo este de...? No, no, si no lo digo por eso, te lo digo por... Si quieres lo hablamos después, pero que el tema es simplemente que, para ti, para todos los que estáis aquí ahora mismo, creo que es importante que veamos que dentro del mundo de WordPress es importante especializarse, porque si tú te haces grande como un configurador de Divi, como un developer, como dice aquí el compañero... No, ese no es el developer para mí. El developer es el que coloca bloquecitos. Correcto, el malo, el malo, sería el del lado oscuro, ¿de acuerdo? Vamos a... O del lado luminoso, ¿eh? Yo no digo que el lado oscuro sea malo, ¿eh? No, vale. Yo le llamamos internet webmaster, pero es webmaster que no lo se aporte. Bueno, es un... Olvídate de lo que he dicho de webmaster. Borrarlo de webmaster. Simplemente que no vas a poder ser jamás bueno como un gran configurador de Divi, como un gran marquetero o marquetinero, no vas a ser un gran diseñador, no vas a ser... No puede serlo todo. No eres Leonardo da Vinci, ni estamos en el nacimiento. ¿Y si soy Gutenberg? ¿Y si soy Gutenberg? ¿Y si soy Gutenberg? ¿Y si soy Gutenberg? Ah, vale. Creo que debes especializarte en una sola cosa. Y de verdad, que si eres bueno en eso, no te va a faltar trabajo. ¿Perdón? Correcto, ando. Yo creo que este se merece un cafelillo después, ¿eh? Y lo discutí. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Gracias.